¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo no sé si deba amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el quererte Vivo pecando desde hoy Pasaste como un lucero En mi amante corazón Te juro que yo te quiero ¡Oh, oh, oh! Tú eres mi adoración Yo quisiera ser el mar Arráncame el corazón Ay, mi vida Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si ya no voy a amarte Arráncame el corazón Si no voy a adorarte Arráncame el corazón Arráncame el corazón Arráncame el corazón Arráncame el corazón